La región de Murcia continúa registrando la menor tasa de contagios, aunque en los últimos días se ha producido un incremento en el número de nuevos casos detectados mediante PCR. Rebrote y nuevo foco de contagios de coronavirus en Totana. Se sabe que son cuatro nuevos casos y que el foco puede estar en trabajadores del campo. Cierra el área de descanso para transportistas del Estadio Artes Carrasco. Ha atendido a más de 1.300 camioneros en estas seis semanas. La comunidad ejerce su derecho de retracto sobre la compra de cabo cope que hizo ANSÉ. Para comunicar la decisión, el gobierno regional decidió enviar un burofax a Solviá suprimiendo la compra. ¿Qué tal? Buenas noches. La región de Murcia continúa registrando la menor tasa de contagios, aunque en los últimos días se ha producido un incremento en el número de nuevos casos detectados mediante PCR. Según los últimos datos, hay un fallecido y cuatro personas han sido ingresadas. La buena noticia es que unas 2.000 personas ya se han curado. Unas 300 siguen contagiadas de coronavirus. Son casos activos, aunque la mayor parte están en aislamiento domiciliario. Respecto a las personas hospitalizadas, son unas 37. Los casos por PCR hay un descenso con respecto a los dos días anteriores y los test de anticuerpos han permitido detectar otros 40 positivos, aunque no se trata de nuevos contagios, sino de personas que han estado contagiadas por la COVID-19. Rebrote y nuevo foco de contagios de coronavirus en Totana. Se sabe que son cuatro nuevos casos y que el foco puede estar en trabajadores del campo. El alcalde del municipio lo hacía público y aseguraba que las autoridades sanitarias regionales estaban bastante preocupadas con esta situación. Al parecer es desde el miércoles cuando comenzó este rebrote. Juan José Cánovas afirmaba que el dar un paso atrás, el volver al confinamiento y a la fase cero sería muy complicado. Desde el lunes la región está en fase 1. Entre otras cosas podemos salir a la calle, a las terrazas, pero el alcalde hizo hincapié en que los vecinos de Totana deberían intentar salir lo menos posible para evitar contagios. Juan José Cánovas aprovechaba también para hacer un llamamiento a la responsabilidad. Ese 85-90% de que esto salga bien depende de nosotros a nivel individual, depende de que nos tomemos las cosas con sentido común y con razonamiento. El razonamiento lógico de pensar que el virus está ahí, que está al acecho, que en Totana ya desde ayer antes de ayer estamos sufriendo un rebrote, un rebrote muy preocupante y que la única manera de atajarlo es que pongamos todos de nuestra parte y no actuemos porque nos vayan a sancionar o no actuemos por miedo a que no nos vean o que nos dejen de ver. Hay que estar el máximo de tiempo en la casa, salir lo justo e intentar recuperar la vida social y la vida económica de una forma paulatina sin tener las prisas. Los alumnos de la región de Murcia no volverán a clase hasta el próximo curso. La decisión de volver o no a las aulas es de las comunidades autónomas, ya que el ministerio dejó a elección de las autonomías el volver a retomar la actividad escolar en la fase 2. El gobierno regional considera literalmente que la posibilidad que ofrece el ministerio para que vuelvan menores de seis años a las aulas es discriminatoria tanto para los alumnos como para profesores. Respecto a los alumnos, no entienden que se basen en razones de edad, ya que no entienden por qué los niños de cinco años sí pueden ir a los centros y los mayores de seis no. Pero ojo, porque los alumnos de segundo de bachillerato sí tendrán la posibilidad de regresar a las aulas de forma voluntaria para que estos estudiantes puedan reforzar contenidos de cara a la prueba de la EBAU. Los que quieran podrán ir, pero siempre y cuando sigan un protocolo de actuación y respetando las medidas de seguridad sanitaria. Las fechas para estas clases serían más o menos a partir del mes de junio. Esperanza Moreno afirmaba que si las condiciones sanitarias lo permiten, se va a desarrollar en la región clases de refuerzo voluntarias en el mes de junio, para en principio alumnos de sexto de primaria y cuarto de educación secundaria. Antonio Collado, director del Colegio San Francisco, da su opinión respecto a esta decisión de no volver a las aulas hasta el próximo curso. Personalmente me parece una decisión muy acertada debido al estado de la situación en la que nos encontramos actualmente. Los alumnos de segundo de bachillerato son los que realmente ahora tienen mayor incertidumbre, pues de su EBAU, que se hará aproximadamente, depende su carrera profesional, porque cada uno elegirá una carrera en función de las notas que pueda elegir. Y siempre que se tomen las medidas de seguridad y higiene, tanto para alumnos como para profesores, me parece correcto. Precisamente la vuelta a la rutina escolar no será de la misma manera a la que los alumnos están acostumbrados. Aunque todo depende de cómo vaya avanzando la situación, se contempla que en las aulas haya menos alumnos para respetar el distanciamiento social, podría haber clases online y la materia educativa podría reducirse. Hay varios escenarios que baraja el Ministerio. Uno, que la pandemia esté del todo controlada y que, por tanto, la vuelta a las clases sea como hasta ahora, presencial y sin limitaciones, algo que es bastante improbable. Otro escenario es que sea necesaria esta distancia social. Por tanto, se aplicarían las medidas que acabamos de comentar. O bien, que la volvamos a sufrir un rebrote y que fuera necesario un nuevo confinamiento. Por tanto, el curso escolar volvería a verse afectado y suspendido. En caso de que sea necesario cumplir con la distancia, también se baraja el hacer turnos, hacer más amplio el espacio para acoger a todos los alumnos o combinar la distancia presencial con la telemática. Otra de las medidas sería el uso de geles hidroalcohólicos e incluso, afirmaban desde el Gobierno regional, que seguramente sería necesario incrementar la plantilla porque podría suponer más esfuerzo. Tras seis semanas, el área de descanso para transportistas del Estadio Artes Carrasco cierra sus puertas. Se habilitó durante el confinamiento para que los transportistas pudieran tener un lugar donde descansar y comer. Precisamente estos eran los servicios que se ofrecían, comida gratuita, duchas y aseos. El área de descanso estuvo muy bien acogida por ellos, ya que al principio de la crisis sanitaria, durante el confinamiento aseguraban que lo estaban pasando muy mal porque estaba todo cerrado y no tenían ningún lugar para el descanso. Recordamos que para que pudieran entrar tenían que seguir una serie de recomendaciones. Por ejemplo, el conserje les tomaba la temperatura, utilizaban gel hidroalcohólico o tenían que entrar de dos en dos a los vestuarios. En las últimas semanas les pedían el carnet de transportistas para evitar que personas ajenas se aprovecharan de estos servicios. Hoy, como decimos, el área de descanso cierra sus puertas. El alcalde Diego José Mateos hacía balance de este área de descanso. Más de 1.300 transportistas de todas las partes de España, incluso de Europa, de otros países de Europa, han venido y han hecho uso de estas instalaciones. Ahora, con la fase 1, con las áreas de servicio y las áreas de descanso ya abiertas, creemos que es el momento de poner fin a este servicio que ha prestado, que ha prestado esa ayuda inestimable a los camioneros. Y así lo han ido agradeciendo en este libro, en esta libreta de agradecimientos que nos emociona leer las cosas que nos ponen. Más asuntos. La comunidad ejerce su derecho de retracto sobre la compra de Cabo Cope que hizo la Asociación Naturalista del Sureste. La comunidad, para pasar a ser la propietaria, tendría que abonar exactamente la misma cantidad que pactaron entre Solvia y Anse, que recordamos que era 500.000 euros por una superficie de 270 hectáreas. Aseguraban desde la comunidad que ellos ya tenían intención de hacerse con Cabo Cope hace dos años, que ya mostraron su intención. Al parecer propusieron una cifra superior a la que han pactado con Anse, pero que el propio vendedor no consideraba que fuera una cifra suficiente. Para comunicar la decisión, el gobierno regional decidió enviar un burofax a Solvia suprimiendo esta compra. Al ser un espacio protegido, tiene preferencia las administraciones para hacerse con ella. Han querido aclarar que si este espacio protegido era vendido, debía pasar a formar parte del patrimonio de todos los murcianos. Se hacían pasar por trabajadores del ayuntamiento para hacer estafas telefónicas. Ocurrió en Totana y se intentaban aprovechar sobre todo de los dueños de establecimientos. Les prometían publicidad de sus negocios en una revista falsa en la que, según los estafadores, trataría de la prevención del coronavirus. Intentaron estafar haciéndose pasar por protección civil. Me llamaron diciéndome que eran del ayuntamiento, que me ofrecían una revista, de salir una revista para fomentar los valles de Totana y para decir las medidas de seguridad, sobre todo el protocolo. Lo que pretendían era sacarles dinero a los vecinos para, según los estafadores, una buena causa. Dicen que es una revista para dar consejos de cómo ponerse mascarillas y dar consejos para no pillar el coronavirus. Y claro, como no, les pedían dinero. No, primero me dijeron la voluntad. Y yo dije, bueno, la voluntad, pero cómo, la voluntad, hay que pagar algo, ¿no? Yo por la voluntad me da igual lo que, bueno, pues 50 euros. Aunque al parecer nadie cayó en la trampa. Yo creo que todavía no ha dado nadie ningún tipo de dinero, puesto que me han llamado tres personas esta mañana diciendo que hay gente que son del 112 de Totana y que piden dinero para esa causa. Utilizan la crisis sanitaria para engañar. Con la excusa de todo esto, pues se va a hacer, la gente se aprovecha para hacer todas las historias. La misma idea es mala, imagínate que engañan a mi abuela o a alguna persona así que la pueden engañar más fácilmente, pues no sé, no me parece bien. Así que ya saben, cuidado con los bulos y engaños por vías telefónicas y de redes sociales. No a todos les sale la parte solidaria en los momentos difíciles. Es viernes y arranca el primer fin de semana en el que está permitido ir a la segunda residencia, siempre y cuando estén dentro de la región. Sin embargo, las familias murcianas con casa en la playa en Alicante o Almería no podrán ir. José Carlos Martínez y Antonio Collado son dos murcianos que tendrán que esperar para ir a sus segundas residencias de San Juan de los Terreros. Buen ambiente y playas espectaculares tener casa de la playa en San Juan de los Terreros. Era un privilegio hasta que llegó el coronavirus y con él las restricciones para viajar entre provincias. No podemos ir a nuestra segunda residencia, a San Juan de los Terreros, porque cambiamos de provincia y nos toca quedarnos aquí. No podemos disfrutar de esos paseos. Ahora que estamos en la fase 1, podemos ir allí a pasar el fin de semana y no podemos. Desde que somos pequeños, mis padres tienen un apartamento allí en Terreros y vamos a veranear. Y ahora yo ya voy también con mi familia, a casa de mis padres y bueno, pues nada, pues ahora por la situación en la que nos encontramos, pues no podemos desplazar más Terreros. Son lorquinos y por apenas 10 kilómetros sus segundas residencias se ubican en la provincia de Almería. Tan solo cinco minutos separan Águilas de Terreros. Es una faena, ¿no? Porque yo eso lo entiendo cuando hay más distancia, más kilómetros, pero bueno, nosotros estamos tan cerquita, digo, bueno, pues me ha tocado a mí y ya está. Y es cuando llega el fin de semana cuando más se echan de menos a sus casas de la playa. Pasear por nuestra playa de siempre y tomar el sol. Los chiringuitos sobre todo, el ambiente que hay en nuestras playas y estar allí. Habrá que esperar para que José Carlos reviva todos estos momentos con sus amigos. Todavía está hablando con ellos, ellos tienen la gran suerte de permanecer, ellos son de Pulpí y me mandan fotos y tal, y se ríen un poco de mí porque yo no puedo ir. Y recuerden, solo pueden ir a su segunda residencia si se ubica en la región. El Partido Popular denuncia que después de un año de que se entregaron las llaves, los 59 pisos y locales municipales de San Fernando continúan cerrados. Aseguran que esto supone que el barrio no renazca y que así están bloqueando y paralizando una gestión que según el PP ya tendría que haber iniciado el Ayuntamiento de Lorca. También insisten en que así están dando la espalda a los vecinos y que está olvidando a las familias que ya podrían estar disfrutando de sus viviendas. Han querido hacer hincapié en que rechazaron la propuesta del Partido Popular para dar ayudas a la ciudadanía en general para hacer frente a esta crisis del coronavirus. La concejal del PP, Maite Martínez, afirma que ni siquiera se han redactado los pliegos para el reparto de viviendas. Por su parte, desde el Ayuntamiento aseguran que las declaraciones vertidas por el PP no se ajustan a la realidad, ya que la gestión de las viviendas continúa a pesar de esta gestión, según Isabel Casalduero. Penosa que hizo el propio Partido Popular, ya que según la concejal del Ayuntamiento, los trámites estaban paralizados y si no hubiera sido así, asegura que las viviendas ya se habrían adjudicado. Maite Martínez denunciaba la situación y la falta de organización respecto a las viviendas de San Fernando. No entendemos por qué estos 53 pisos están vacíos y deteriorándose, cerrados. Es que los pisos están cerrados y hay muchas familias con muchas necesidades de tener una vivienda. Pedimos por favor al equipo de gobierno del PSOE que se ponga y saque el pliego de condiciones de viviendas del barrio San Fernando. Es necesario que cuanto antes se pongan a funcionar y que las familias lorquinas, más hoy que además es el día de las familias lorquinas, puedan tener una vivienda. 65.000 euros de subvención es lo que la comunidad autónoma va a conceder a los colegios de abogados de Murcia, Cartagena y Lorca para que presten asistencia letrada gratuita a víctimas de trata en la región. El colegio de abogados de Murcia recibirá 25.000 euros debido a que está prestando el servicio a petición propia desde el último trimestre de 2019. Los colegios de Cartagena y Lorca, como comienzan a prestar estos servicios este año, tienen asignados 20.000 euros para cada uno. A los 207 letrados que forman parte de las tres entidades se les exige que tengan una formación especializada en este tema. Entre los tres han atendido ya a 28 víctimas de trata. Vuelve a ser de pago la hora el aparcamiento de San Vicente y los autobuses urbanos después de dos meses. Se pondrá en marcha a partir de las 12 del próximo lunes. Al comienzo de la crisis sanitaria se acordó que estos servicios dejaran de ser de pago para facilitar el aparcamiento a los lorquinos, pero ahora, con la puesta en marcha de la fase 1, se retoma el pago. El vicealcalde, Francisco Morales, ha querido aclarar que los recorridos y horarios del transporte público se irán normalizando poco a poco en consonancia a la demanda de su uso. Se habilita el servicio de atención presencial mediante cita previa para orientar y asesorar a los ciudadanos que se hayan visto afectados por el coronavirus. Será a partir del próximo lunes. Recordamos que en esta oficina se informa de las ayudas y medidas que se han puesto en marcha desde las administraciones nacional, autonómica y local para que puedan acogerse tanto personas individuales como autónomos y pymes que igualmente se hayan visto afectados por esta pandemia. El horario de atención al público será de 8 y media a 1 y media. La línea de autobús Águilas-Lorca vuelve a prestar servicio también a partir del próximo lunes. Por tanto, se van a restaurar las líneas de autobuses interurbanos garantizando los desplazamientos mínimos entre municipios. A pesar de eso, la alcaldesa del municipio ha hecho hincapié en que se actúe con responsabilidad. Pide que todos los que utilicen el transporte público lo hagan únicamente con motivos sanitarios y laborales y con todas las medidas de seguridad necesarias. Parques y jardines en proceso de desinfección y mantenimiento de zonas verdes es lo que se está llevando a cabo en Lorca. En el inicio de la crisis sanitaria, estas labores de desinfección se intensificaron en las zonas más transcurridas como farmacias, supermercados o bancos, pero también en otras zonas como en pedanías y en el casco urbano gracias a la maquinaria agrícola que muchos vecinos aportaron de manera altruista. Ahora ya en una nueva fase se continúa desinfectando, pero desde el ayuntamiento se han querido centrar también en arreglar las zonas verdes para volver poco a poco a la normalidad de la mejor manera. Por ejemplo, se están plantando flores de temporada cultivadas en los viveros municipales de la Torrecilla. El concejal Antonio Navarro ha aprovechado para mandar un mensaje a los lorquinos para que se respeten las zonas verdes y los jardines del municipio, ya que empiezan a recuperar el colorido floral y que nuestros paseos sean más amenos, aunque eso sí, respetando siempre las medidas de seguridad. El lince ibérico regresa a las sierras de Lorca. Se ha aprobado el programa Lynx Connect con el fin de reintroducir la especie. En él participan comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura y Murcia. Y precisamente, otro de los objetivos de este programa es velar por la conexión entre poblaciones. Se trata de una aportación de 18,7 millones de euros para continuar en la recuperación del lince ibérico. La Comisión Europea acaba de dar el visto bueno a un nuevo proyecto para que podamos recuperar al lince en España y Portugal. Hace 18 años, en 2002, quedaban menos de 100 ejemplares y todo apuntaba a que era una especie que se iba a extinguir. Esto supone un impulso definitivo para que, además de salvarlo, se reproduzca en la península ibérica. En el programa también se plantean, por ejemplo, otras medidas como realizar obras para reducir el atropello a la especie o mejorar el hábitat. Cielos nubosos con chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas y granizo más intensos y frecuentes por la tarde, cuando pueden ser localmente fuertes. Temperaturas sin cambio o máximas en ascenso. Desde las 12 del mediodía del sábado hasta las 10, hay aviso amarillo en Lorca y Águilas por tormentas. Tiempo para conocer y repasar la última hora del deporte en la comarca del Valle del Guadalentín. Lorca, Águilas, Puerto Lumbreras y Mazarrón. Comenzamos de nuevo en la ciudad de Lorca, en la ciudad del Sol y nos vamos hasta el complejo deportivo de La Torrecilla, porque desde esta mañana ya se pueden realizar algunas modalidades deportivas en esta instalación deportiva. Eso sí, bajo fuertes medidas de seguridad. Los usuarios pueden pedir cita previa telefónicamente para acceder al circuito permanente de cross, a la pista de atletismo Úrsula Ruiz, a tres pistas de tenis, a dos pistas de pádel, al frontón y también al velódromo. Eso sí, todas esas actividades son de carácter individual, no se puede hacer deporte colectivo. En el caso de tenis tiene que jugar uno contra uno y en el caso de pádel también jugar uno contra uno. Lo mismo en el velódromo con las bicicletas. Las tasas que están fijadas para la pista de atletismo, 2,70 euros por persona. Tenis y frontón, dos euros por jugador. Y las pistas de pádel, 1,50 por cada jugador. Poco a poco que se vuelve a tener ya la normalidad en las instalaciones deportivas. Y en tercera división tenemos que hablar del Mazarrón, el equipo costero que ha sido la revelación, la sorpresa esta temporada. Y es que el cuadro de Juan José Asensio se ha metido como quinto clasificado. El Real Murcia Imperial no puede jugar la fase de ascenso y por lo tanto será el cuadro mazarronero el que va a jugar ese playoff de ascenso. Recuerden que se medirán al Club de Fútbol Lorca Deportiva pero no renuncian a nada. El objetivo del Mazarrón es dar la sorpresa y por qué no luchar por el ascenso a segunda división B. Un equipo donde hay varios lorquinos, entre ellos Serrano, futbolista cedido por el Club de Fútbol Lorca Deportiva y también hombres como Andúgar y Adrián. Importante la capacidad de superación, el sacrificio, como pueden ver ahí las imágenes, escalando, ascendiendo diferentes montañas. Esto es lo más destacado que nos deja el deporte. Esperemos que disfruten de un interesante fin de semana. Recuerden que durante todo el fin de semana estarán informados debidamente de cómo está la situación del COVID-19 en la comarca del Valle del Guadalentín. Nosotros regresamos el domingo con mucho más deporte. Que pasen un feliz fin de semana. Cuídense.